y si señores, si señores, si señores, si comienza el modo carrera con el Tottenham con su nuevo técnico Frank Lampard que estaba pues sin equipo pero llega señores al Tottenham Hotspur, si señores, ¿por qué? porque por los malos resultados de su técnico Nuno Espíritu Santo Nuno Espíritu Santo no estaba haciendo buenos partidos estaba perdiendo muy muy seguido la verdad así que lo echaron y llegó Frank Lampard que estaba sin equipo, si señores así que bueno, aquí vamos a escoger cualquiera de estos, no importa pero señores, les comento, ustedes han decidido este equipo ustedes han decidido jugar con este equipo les voy a mostrar las votaciones ustedes han decidido, parceros, aquí vemos el porcentaje Tottenham gana con un 58% de votos así que comenzamos este modo carrera con el Tottenham de Frank Lampard modo carrera súper realista, lo vamos a tratar de hacer súper realista vamos a ver bueno, parceros, vamos aquí a Sofifa.com vamos a ver el equipo del Tottenham vamos a hacer, como les digo, vamos a tratar de hacer esto realista lo más real posible, no hacer fichajes locos, cosas así en el camino vamos a ir viendo las reglas que voy poniendo, que voy haciendo para que ustedes las vayan viendo, a ver si les gusta o qué pueden ustedes añadir, que sea realista en este modo carrera así que vemos, vemos nuestros jugadores tenemos jugadores muy muy interesantes por ejemplo, jóvenes tenemos con muy buen potencial bueno, más o menos este Skip tenemos a Hoiberg con 85 de potencial vamos a ver así como los más jóvenes Berwin tiene esta, bueno, 83 Brian Hill hasta 86, muy buen potencial tenemos un que otro joven bueno Tanganga llega hasta 84 vamos a mirar aquí otro, por ejemplo bueno, Resenion Resenion, dice que Resenion hasta 83 vemos que Scarlett es una de las joyas 17 años, 86 puede llegar de potencial pero como sabemos pueden subir un poco más sí señores así que muy bien, muy bien aquí este puede llegar hasta 82 Devine tenemos un equipo más o menos bueno es que, porque yo también quería hacerlo con el Tottenham no sé, gracias a ustedes por haber escogido la verdad este equipo porque era de los tres con los tres que les dije era con el que quería hacer el modo carrera y por qué escojo este equipo el Tottenham tiene un equipo bueno han pasado varios técnicos pero ninguno ha podido o sea, siempre le falta algo para el peso siempre le falta algo para tratar de ganar una competencia pero es que no han podido no han podido así que por eso es que yo quiero tratar de llevarlo a lo más alto a este equipo haciendo como les digo un modo carrera más realista así que vamos a tratar de hacerlo y eso es lo que queremos señores eso es lo que yo quiero aquí vemos la plantilla que es la misma que vimos ahorita en Sofifa.com puse el modo de transferencias estricto no dejé el normal puse el estricto me parece un poco más real aunque también es complicado manejar ese estricto pero vamos a tratar de hacerlo posible porque nos funcione todo bien una de las primeras reglas que es lo primero que vamos a hacer que ustedes ya no sé si la vieron en el anterior modo carrera que estoy haciendo con el Sheffield FC el equipo más antiguo del planeta que es un equipo creado a mí me gusta tener 15 jugadores de cantera solamente y que todos sean de Inglaterra bueno, por lo menos uno o dos que sea de otro país o tres depende del equipo por ejemplo el Tottenham es grande entonces podemos tratar de tener unos tres jugadores de cantera que sean de otro país listo pero el resto que sean ingleses esto va a ser realista parceros por ejemplo este nos sirve mucho este nos sirve tiene 94 esto lo vamos a dejar este es de México tiene muy poco global en el momento ahí dice que tiene hasta 94 de potencial pero pues la verdad yo creo que va a ir bajando entonces ¿qué vamos a hacer muchachos? vamos a dejar solo los ingleses si es que hay otro inglés argentino listo no hay más vamos a dejar solo ese inglés que creo que ese jugador es el que le dan a uno cuando comienza el modo carrera así que ese lo vamos a dejar obviamente que nos sirva es un centro delantero o MP muy interesante que lo vamos a tener ahí entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a mandar al alojeador vamos a contratar uno que al menos tenga 5 y 5 sí señores y perfecto inglés perfectísimo tenemos 90 millones de dinero o sea no está nada mal pero como les digo vamos a tratar de hacerlo realista fichajes más o menos realistas vamos a mandarlo entonces obviamente a Inglaterra necesitamos jugadores muy muy buenos que sean ingleses así que ya lo enviamos esta es la primera parte señores esta es la primera parte tener jugadores de cantera máximo 15 con unos 3 que sean de otros países listo entonces ahorita más adelante cuando nos traigan vayamos llenando ya los jugadores de cantera vamos y buscamos unos 2 o 3 que sean de otro país listo parceros bueno yo no quiero chetar a mis jugadores creo que no les voy a dar entrenamiento o sea voy a dejar que entrenen en D sí señores o sea porque creo que se chetan demasiado los jugadores vamos a comenzar así y si vemos que empiezan a bajar demasiado de nivel o no juegan nada bien vamos mirando si le hacemos entrenamientos o no vamos a ir mirando ustedes me dejan ahí en comentarios en la caja de comentarios que podemos hacer o como los podemos entrenar o si es más realista no hacerles entrenamiento y dejar que crezcan absolutamente solos no sé por el momento no los voy a entrenar por el momento esto está sujeto a cambios las reglas están sujetas a cambios listo bueno esta va a ser nuestra titular nuestra alineación a mí me gusta siempre el 4-3-3 pero bueno aquí está más o menos así 4-3-2 con dos volantes de contención un MCO y tres arriba a mí me gusta mucho esta formación así que vamos a ir así no tenemos mucho más que poner pero esta va a ser nuestra alineación nuestra alineación y esta va a ser nuestra suplencia este jugador toca tenerlo en cuenta porque tiene muy muy buen potencial listo muchachos así va a quedar por el momento vamos a ver los objetivos del Tottenham que dice que nos piden dice mantiene el crecimiento del salario de los jugadores por debajo de 15% generar ganancias de 9.400.000 por ventas de jugadores de las fuerzas básicas en un periodo de dos temporadas ok reemplaza a tres jugadores del equipo logra una racha de siete partidos sin perder en partidos de local ok UEFA Europa Conference League gana la copa ok debería ser así porque no hay equipos tan fuertes pero pues vamos a ver porque vamos a jugar en definitiva señores vamos a jugar en lo más difícil porque pues en fácil no aguanta vamos a jugar en definitiva Premier League clasificar a la UEFA Champions League que es un objetivo que debe tener el Tottenham siempre Emirates FA Cup llegar a la final mantener el crecimiento del salario bueno esto ya listo estos son los objetivos del Tottenham esperamos esperamos que no nos echen tan rápido porque si nos echan se acaba esto señores si nos echan se acaba esto pero como les digo vamos a jugar en definitiva voy a mostrarles obviamente aquí vemos en Ultimate bueno yo lo tengo en español latinoamericano creo que sale y siempre pues sale Ultimate no dice definitiva sino Ultimate listo hermanos así que vamos muy bien y bueno ya tenemos el equipo B aquí está el equipo B por el momento los suplentes por ejemplo esto los voy a poner de pronto en alguna copa en este caso que vamos a jugar esa copa de pretemporada que la verdad no me gusta jugarla la vamos a simular y vamos a poner a que jueguen los jovencitos que se vayan soltando así que vamos con toda con este equiparro ya tenemos casi todo armado para comenzar esto así que vamos a avanzar hermanos como les digo esta copa de pretemporada si la simulo la verdad si la simulo de resto jugamos prácticamente todos los partidos porque me gusta hacerlo así me gusta hacerlo más realista este partido pues lo vamos a jugar con los suplentes vamos a ver qué hacen los muchachitos veremos y vemos que los muchachitos 2x2 empatan con el Lille y comenzó Scarlett como les digo este tiene muy buen potencial super joven Scarlett y Brian Hill los dos jovencitos nos empatan el partido con el Lille así que muy muy buen resultado comenzando señores es excelente vamos bien por el momento seguimos avanzando y vamos a simular el partido contra el Lipsyn veremos cómo les vamos a los muchachitos no sé si a jugar a los titulares pero no vamos a jugar a los suplentes porque ellos son los que necesitan ir subiendo porque la liga la van a jugar obviamente casi siempre los mismos así que vamos a la simulación rápida y 2x2 muy bien los muchachitos están jugando bien y contra el Lipsyn excelente hermanos otro empate para que los jovencitos se vayan soltando vayan mejorando sí señores avanzamos y el siguiente partido contra el Benfica partido durísimo así que vamos a simularlo este va a ser complicado yo creo que va a complicarse un poco sí señores 1x0 perdemos contra el Benfica pero no importa porque lo estamos jugando con los jovencitos así que muy muy bien una buena pretemporada para los jóvenes y va a comenzar lo bueno ahora sí señores se acaba la pretemporada obviamente ya quedamos eliminados y nos dan 2.360.000 por premio del torneo anterior y bueno parcero nos traen los primeros canteranos tenemos que aceptarlos todos sean malos o sean buenos listo empezamos aceptando bueno este está más o menos 450.000 275.000 yo sé que hay varios malos pero no importa tenemos que aceptarlos todos hasta que lleguemos a los 15 jugadores en total y no podremos volver a mandar al reclutador a que nos traiga jugadores hasta que se termine la temporada señores o sea cada año vamos a traer jugadores de cantera esto no va a ser cada rato esto no va a ser un modo carrera de fantasía señores va a ser vamos a hacerlo tratar de hacerlo realista listo espero que les guste hermanos que me dejen su like y porque va a ser un gran modo carrera un poco diferente va a ser más más genial y miren esta belleza señores primer partido nos toca el debut contra el Manchester City mejor dicho aquí nos van a probar totalmente de que estamos hechos de que está hecho Frank Lampard que va a hacer con este equipo obviamente tenemos desactivado el primer mercado de fichajes y vamos a ver el equipo no sé si es por los entrenamientos que los jugadores empiezan a pues la la soltura les empieza a bajar mucho no sé si es por eso nos toca ir entrenándolos porque no sé si de pronto alguien sabe me dejan los comentarios que podemos hacer para pues mejorar la soltura yo sé yo sé que es con entrenamientos pero pero es que no quiero hacer entrenamientos porque los jugadores se chetan demasiado pero como les digo esto está sujeto a cambios si vemos que bajan demasiado pues nos va a tocar hacer entrenamientos así no queramos porque si no entonces los jugadores se van a poner muy muy malos van a jugar muy mal y eso no nos conviene a nosotros listo así que hermanos hasta aquí vamos a dejar este vídeo este vídeo era para que conocieran cómo vamos a hacer el modo carrera como les digo el resto de reglas va a ir llegando a medida que pasen los vídeos espero que lo apoyen mucho vamos a seguir subiendo vídeos más seguido ya que me lo han pedido alguno de ustedes y si lo vamos a hacer lo vamos a hacer así que bueno parceros espero que dejen su like que revienten este vídeo a like por favor y pues para un segundo capítulo para seguir subiendo este modo carrera súper realista con Frankie Lampard con este Tottenham que queremos que gane algo porque es que nunca gana nada listo hermanos nos vemos en un próximo vídeo se cuidan chao chao chau